hola mis amigos acá viene su amiga rocio arellano para compartir de unos lindos chamamecitos hoy nos ponemos románticos amigos así es para poder bailarlo desde sus casas bien apretaditos con mucho amor hoy porque hoy estamos muy muy románticos para que ustedes puedan disfrutarlo y puedan bailarlo tranquilamente y disfrutarlo con toda su familia en sus casitas así es y en esta oportunidad vamos a ser enganchaditos de tres temas bien más despacito bien romántico así que espero que les guste muchísimo les pido de todo corazón mis queridos amigos que se suscriban a mi canal que activen la campanita de las notificaciones así le llegan todos los vídeos que hacemos en la semana y pueden disfrutarlo todos los días así es y también les pido que le den muchos muchos likes a este vídeo que así vamos a crecer como familia chamamecera amigos así así podemos escuchar podemos seguir escuchando muchísimos chamamés más de acá rocio arellano quien les habla y bueno amigos espero que lo disfruten los quiero muchísimo y suena así de esta manera y ¡Gracias! 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 El viento suena lamento en los pagos del Sanjón Pues se cree que un paisano cuestero de la armonía El séptimo hijo varón Ojeroso, gira larga que hasta solo suele hablar Y no hay pase que le entre de las viejas del lugar Cuando se oye aullar los perros ni bien cierra la oración Hay temor en los paisanos de los pagos del Sanjón Pues se cree que el puestero se convierte en el odisón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!